Amigos, estamos de regreso y esta mañana nos acompaña el congresista de la República, John Reynaga, del Partido Nacionalista, a quien vamos a saludar. Bueno, le deseamos en principio feliz año. Buenos días. No, gracias a ustedes. Igual manera, feliz año y lo mejor es para bienes a todo Té Perú. Y la razón fundamental por la que hemos querido conversar, congresista, con ustedes, porque se viene este 2014 con una noticia positiva, decíamos, para las personas con discapacidad de todas las regiones del país. Se han logrado incorporar dos disposiciones en la Ley 30.114, ¿no es cierto?, que es la Ley del Presupuesto General para el Año Fiscal 2014, que directamente van en beneficio para las personas con discapacidad. Y de la forma como se tienen que hacer viables las ideas, con plata. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, la población vulnerable con discapacidad en el Perú ya está cansada un poco de discursos. Lo que quiere son recursos. Y en esa línea, el Presidente de la República, Ollantumala, mediante el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, ha visto por conveniente aceptar un pedido que le hemos batallado en el Parlamento, como miembro de la Comisión de Presupuesto y miembro titular también de la Comisión de Economía, para que se añada a estas dos disposiciones complementarias, que obligan a todos los municipios del Perú, a los mil ochocientos veinticinco y a los veinticinco gobiernos regionales, que el uno por ciento de todo su presupuesto dispongan para esta población objetivo. Vale decir, el cero punto cinco por ciento para que adecúen progresivamente todo lo que es accesibilidad. Rampas, semáforos sonoros, el sistema, el yaus en las computadoras, un sistema para las personas con discapacidad visual, que son sus ojos para la computadora, en fin, todo lo que es accesibilidad en todos los aspectos que ellos puedan adecuar de acuerdo a sus funciones, tanto de la Ley Orgánica de Municipalidades como de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que les faculta. Y el otro cero punto cinco por ciento, en cada jurisdicción, en cada distrito o en cada región, estos gobiernos locales o gobiernos regionales, deban destinar un presupuesto para la implementación, ya sea para proyectos de temas laborales, de emprendimientos, de educación, o diversas actividades que realizan las mismas asociaciones en el tema deportivo, en todos los aspectos que ellos crean conveniente, de acuerdo a su PIA o a su plan operativo que ellos programan cada año. Y esto definitivamente es un, para nosotros, un golazo que va a beneficiar a este sector vulnerable que no se tenía, se tenía pero ambiguo en anteriores Ley General de Presupuestos, ahora sí es con un nombre propio, y al término del año están obligados los titulares de pliego, alcaldes y presidentes regionales, que deban hacer llegar su informe al Congreso de la República, a la Comisión de Inclusión Social, lo que han ejecutado durante el año. En su defecto de ellos no hacer, de no alcanzar el informe, la Comisión de Inclusión Social definitivamente tendrá que trasladar, ya sea a la Fiscalía o a la Contraloría General de la República, por no acatar y no respetar sobre todo esto. Ahora, congresista, nosotros lo observamos a usted completamente convencido, en una silla de ruedas bastante modesta, con la tecnología de otros parlamentarios que tienen habilidades o capacidades diferentes, y francamente yo me pregunto, usted es un congresista Apurímac, procedente de Apurímac, representa a Apurímac, y es una de las regiones más pobres del país, ¿no es cierto? Una de las dos más pobres. El segundo en el ranking, entiendo, luego de Huancabelica. Ahora, yo le pregunto esto, congresista, o le hago esta observación, esta reflexión, porque yo me imagino que en su localidad, que en su región, hay mucha gente también con capacidades diferentes, capacidades especiales, o con discapacidad, para ser concretamente. ¿Cómo van a ustedes, desde su despacho o desde la Comisión, a precisar o a controlar que se cumpla esta disposición, que se ha logrado después de batallar con la modificación en el presupuesto? O sea, hacer que se cumpla, la ley está perfecta. El trabajo que usted ha desarrollado, excelente, pero se va a cumplir, ¿cómo monitorear esa implementación? Es lo que quisiera yo que usted nos cuente cómo lo tiene previsto. No, sí, definitivamente es buena pregunta. Es uno de los talones que muchas veces tenemos buenas leyes, pero que no son ejecutados por la falta del compromiso político, deber jurídico, de malas autoridades, de autoridades insensibles, o en su defecto de funcionarios incapaces, que no atan ni desatan, se absorben en cosas del facilismo que ellos pueden ejecutar. Y en estos temas sociales no lo ejecutan. Algunos creen que el desarrollo suele sembrar cemento. Es por ello que los países siguen en vías de, o mejor dicho, siguen en la pobreza. Lo que sí, lo que estamos viendo en los medios para incidir en su fiscalización y podamos que se cumpla, podamos obligar que se cumpla estos dos artículos, uno es agradeciendo a ustedes, medios como ustedes, no son muchos en el Perú, que nos dan este espacio para socializar y la población objetiva se informa. O las autoridades, o algunos funcionarios desconocían de esta norma jurídica ya publicada en El Peruano, se embullan. A su vez, nosotros como parlamentario representante, como muy bien lo has hecho, de Apurímac, estamos cubriendo de una u otra manera un espacio que ha dejado Javier Ríos Canseco. A nivel nacional nos invitan en distintos departamentos, y nosotros vamos fines de semana o feriados, hasta días particulares, a eventos importantes que las personas con discapacidad o autoridades realizan en varios lugares, hemos ido a Pucal, Parequipa, Huancaio, Atarapoto, en fin, a varios departamentos que nos invitan, y vamos a seguir viajando, informando esos dos artículos y toda la nueva ley general de la persona con discapacidad que tiene muchos derechos y oportunidades, lo que antes no se tenía, antes se tenía una ley asistencialista que en nada beneficiaba a este grupo vulnerable. Uno de los graves problemas que hay en la administración pública, en la gestión pública, sobre todo en los gobiernos locales, es la falta de capacidad para poder hacer los perfiles de los proyectos, para poder gestionar las contrataciones, las adquisiciones pertinentes para desarrollar o cumplir con esto que se ha dispuesto. Por ejemplo, estamos hablando de 360 millones de soles a nivel nacional, cerca de 360 millones de soles para aplicar a nivel nacional en todos los distritos de nuestro país. ¿Cómo? ¿Qué mecanismos se han pensado para poder darles la asesoría técnica? Nosotros a través de TV Perú llegamos a todo el Perú. Y en estos momentos hay alcaldes, hay autoridades que deben estar diciendo ah, ya sé entonces que el 1% de mi presupuesto lo tengo que destinar exclusivamente a atender los problemas de las personas con discapacidad en mi comunidad, en mi región, en mi distrito. Ahora, la otra pregunta de inmediato que surge, supongo yo, es ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago mi perfil? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me asesora? ¿Quién me ayuda a determinar que efectivamente esta obra es para personas con discapacidad y no necesariamente, no, es una obra que también los incluye? ¿Cómo utilizan determinados criterios para validar el uso de estos recursos? ¿Han pensado ustedes en algún mecanismo? Sí, efectivamente. Dentro de este tema ya técnico, que una rampa o hacerlo accesible un mundo, no solo beneficia a la persona con discapacidad, también beneficia a las madres gestantes, al adulto mayor. Correcto. Indecis. Correcto. Que obliga que no deban hacer gradas innecesarias o puertas angostas que ante desastres fortuitos hay mayor número de accidentados o muertos. Y el precio de una persona no tiene valor definitivamente. Entonces, en ese contexto, mediante el Ministerio de Vivienda, Constitución y Saneamiento, que ya el ministro René Cornejo, Adoluz Verde, se está creando una Dirección Nacional de Accesibilidad. Ah, buenísimo. Que ellos van a ser el interrector y, a su vez, técnico, porque ellos son los especialistas en lectura de planos, dosificación de mezclas, todo lo que tiene que ver en el proceso constructivo y elaboración de perfiles y expedientes técnicos. A diferencia del CONADIS, que es un tema más social que ve a las personas con discapacidad. ¿Quién va a apoyar? Va a ser el Ministerio de Vivienda. Ya el lunes tenemos todavía, como se ha ampliado la legislatura, lo que se va a discutir a una ley del LOF de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, donde ahí se va a añadir dentro de la estructura orgánica como órgano de línea una nueva dirección, que es la Dirección Nacional de Accesibilidad, que no lo tiene el Perú. Muchos países del mundo desarrollado lo tienen. El Perú va a ser innovador. Ahora, eso significa que allá a nivel de ejecutivo, que es lo que interesa, ¿cómo ejecuto yo el presupuesto que me ha sido asignado? ¿Puedo entonces acudir a esta Dirección Nacional de Accesibilidad que va a tener el Ministerio de Vivienda para la asesoría técnica pertinente? ¿De eso se trata? Correcto. Ahí están los arquitectos, los ingenieros, los proyectistas, los expertos. En la elaboración de estos perfiles, porque muchas veces, como tú lo has dicho, alcaldes presentan perfiles de inversión pública que no son viables. ¿Y quién lo ejecuta? Personas que no tienen la profesión afín al tema. O sea, se dejan sorprender. Es un mal proyecto y encima lo ejecutan mal. Sale mal por todos lados. Y eso es lo que no se quiere. Entonces, yo creo que un tema ya sostenible, definitivamente, le va a dar un gran soporte para una buena ejecución. Bueno, solo como dato, como dato, congresista, quería decirle esto a los televidentes. Por ejemplo, precisa usted, ¿no?, que como consecuencia de la inclusión de las disposiciones antes saludidas se ha logrado el presupuesto de 2014 un total de 357 millones, ¿no es cierto?, 386 mil, casi 358 millones, estamos hablando de soles, de los cuales 187, y algo más, corresponde en el ámbito de los gobiernos regionales, no hay excusa, y 169 millones, y algo más, a los gobiernos locales, vale decir, municipalidades. Y con esto termino este tema para que pasemos a otro congresista, porque hay mucho tema por hablarnos, por ejemplo, rampas, así, puntualicemos rapidito qué y qué cosas vamos a tener nuevas para nuestras personas con discapacidad, por ejemplo, rampas, no sé, qué otras cosas más, aparte de que ya hay una ley de que el 3% me parece de la población laboral de las empresas, la cuota laboral, ¿no es cierto?, tiene que ser consignadas a personas con discapacidad. Si es de la cuota laboral es un gran tema y de repente el tema más neurálgico porque al solucionar a una persona con discapacidad en este aspecto, el resto de sus necesidades ya se soluciona por añadidura, ya es complementario, salud, social, en fin. Ya. Para nosotros es fundamental la cuota laboral y socializar a la empresa privada porque hay un grupo de empresarios que han dado en algún momento su grito al cielo incluso cuando salió esta nueva ley general de la persona con discapacidad, todos los medios hablaron la cuota laboral y no hablaron de las otras bondades. Pero ahora estamos viendo hay muchas empresas que ven que no hierroga gasto, no merma utilidades, más todo lo contrario. Las personas con discapacidad le dan el rostro humano ya sea a los supermercados, a los hipermercados como los contratan a las personas con síndrome de Dow o en otros aspectos son mucho más productivos porque se dedican a tiempo completo, son conscientes que si no hacen bien su trabajo los despiden y es difícil de conseguir otra chamba en otro lugar. Exacto. O sea, eso de la cuota laboral definitivamente es un tema grande que estamos socializando a todas las empresas, hay empresas que se están sumándose como es en este caso Proas, Conades, el Ministerio de Trabajo para hacer una bolsa de trabajo y los empresarios que quisieran hay una base de datos porque ahorita no tenemos una bolsa como un padrón donde puedan registrarse profesionales, técnicos, obreros y las personas puedan contratar porque el Estado les da una rebaja de impuestos a aquellos que contratan personas con discapacidad que se ahorran. Exactamente, es una buena salvedad que usted nos acaba de hacer y no queríamos dejar de tocarle el tema de la cuota laboral de las empresas privadas. Si hay un canal y un medio que apuesta por la difusión de contenidos para estas personas que son parte de nuestro país es este canal porque tenemos además un programa conducido por nuestra querida Gina Parker dedicado a nuestros amigos televidentes. Bien, pasemos a otra cosa ¿le parece? Por ejemplo, estamos en estos días viendo como ya se cierna la polémica, la discusión en relación al tema de los medios de comunicación y digamos la concentración de medios escritos en este caso. ¿Qué opina usted? Ya hemos escuchado al premier ser muy enfático y decir que aquí no hay ningún peligro de que vaya en desmedro de la libertad de expresión. ¿Cómo ve usted el tema? La polémica siempre es saludable respecto del tema de interés general, ¿no? Sí, definitivamente lo que la preocupación en este caso también del Parlamento del Parlamento Nacional es justamente a que se cumplan las normas jurídicas del Estado. Estamos en un Estado de derecho, en este caso hablamos de la Constitución Política donde uno de sus párrafos establece justamente esto, la concentración de medios o monopolización de medios. El acaparamiento de medios donde eso es lo que no se quiere llegar. En esencia lo que se quiere es que en su conjunto una línea editorial no sea la misma y no haya una pluralidad donde la población en general pueda ver diversos medios. Por ejemplo, tú señalabas, T.E. Perú tiene un tema con Gina Parker, un tema social, vulnerable, donde es variado. Ahora, la concentración de medios no sabemos cuál va a ser su línea editorial donde el peruano no va a tener una capacidad de escoger cultura, deporte, recreación, turismo, en fin, una diversidad. Claro, pero la discusión no tendría que ir en cómo intervenimos en la línea editorial del medio, sino que hayan diferentes líneas editoriales a final de cuentas, o sea, garantizar la pluralidad y que los puntos de vista de los diferentes periodistas con sus propias filosofías o pensamientos se expresen y estén a disposición de todos los ciudadanos. De eso se trata, el debate debería centrarse en ese sentido, ¿es correcto? Correcto, eso es en ese aspecto creo lo que vemos, incluso el IPIS que preside Augusto Álvarez definitivamente se ha pronunciado, creo al cual son pocos los periodistas valientes que tocan este tema, porque definitivamente no es como algunos los están exagerando, satanizando, más todo lo contrario, el debate muchos lo piden que sea el parlamento porque ahí está la representación nacional y la bancada nacionalista solamente tiene de los 130 43 escaños que no es la mayoría, no es la mayoría absoluta, por lo tanto va a ser un tema que va a enriquecer y mejorar para dar una mejor... En el parlamento el debate ¿qué tendría como objetivo? ¿generar algún tipo de modificaciones por ejemplo en la ley de radio y televisión? ¿específicamente han puesto ya han conversado han puesto como tema de interés alguna modificación o crear alguna norma algo en particular? ¿esto se ha visto? El debate de darse en el parlamento ya va a ser más probable a partir de marzo porque ya el martes cerramos este martes 9 si no me equivoco hay lunes y una ordinaria extraordinaria se cierra ya algo complejo porque ahorita por parte de la bancada nacionalista y por parte del ejecutivo no hay ningún proyecto de ley referente a este tema no hay en absoluto nada referente a este tema desconocemos de las otras bancadas que también tienen su propia agenda política pero es cierto y claro que hay que ser respetuosos de la libertad de expresión y sobre todo de la constitución política que ha sido aprobada por gobiernos del pasado y se debe respetar estas normas jurídicas en esencia lo que se quiere generar es la pluralidad de las noticias ahora congresista hemos escuchado también obviamente no quiero aguantar la fiesta a nadie pero aquí mi obligación es preguntarle un poco de ambos lados de ambas veredas por ejemplo la gente dice y no se quisiera y naturalmente no estamos diciendo que eso vaya a suceder pero tampoco la libertad de expresión la libertad de prensa la libertad de empresa hay quienes han dicho que pasa aquí con el se está tentando la libertad de empresa en fin quisiera que usted nos haga un deslinde como parlamentario nacionalista ¿no? o sea ¿qué está pasando? ¿está en peligro la libertad de expresión? ¿está en peligro la libertad de prensa en el Perú ante esta polémica o controversia o análisis de la famosa concentración de medios? no para nada o sea categóricamente nosotros podemos señalar como bancada nacionalista como bancada que respaldamos al gobierno del presidente no está en peligro la libertad de expresión más todo lo contrario nosotros respaldamos todas las críticas vengan de donde vengan de todos los medios que eso definitivamente coadyuva y mejora la gobernabilidad y la democracia del país lo que sí un poco hay la discrepancia de opinión es referente a la concentración de medios más de un 80% en el tema de la prensa escrita no donde no tanto la objetividad sino la pluralidad reiteramos para la población nacional como que va a estar parametrada en una zona en una sola línea editorial y eso es en esencia lo que no se quiere yo creo es un debate rico a nivel mundial que se ha tocado no solo en el Perú una última pregunta tiene que ver y con eso terminamos con resista quisiéramos escuchar su opinión respecto de lo que también ha sido parte de la información de la semana las críticas siguen así venidas en relación a el cargo que va a desempeñar interinamente la señora Nadine Heredia como presidir el partido nacionalista que nos tiene que decir usted bueno en el caso de la designación de Nadine Heredia como presidente interina del partido nacionalista peruano es legítimo ella no trabaja para el estado peruano no es funcionaria el cargo que tiene de primera dama es a donore y ella ya lo ha venido asumiendo en otros espacios dentro del partido la secretaría de relaciones internacionales ella es fundadora del partido nacionalista ha salido en una asamblea nacional de delegados tal cual lo establece el estatuto del partido la designación a propuesta del presidente del partido ya que como él lo señala la labor la agenda del gobierno nacional lo tiene recargado y por eso está cediendo en este caso también relaciones exteriores me parece ella tenía el cargo de esta secretaría de relaciones exteriores y definitivamente esto va a fortalecer al partido tremendamente es una persona bastante inteligente y esto va a coadyuvar a la democracia porque el presidente oye tu mala cuando hace las invitaciones a otros partidos políticos como lo hace como presidente del partido político o presidente del gobierno yo creo lo mejor que ha hecho es esto de designar a otra persona para que él se dedique de lleno tal cual sus funciones la obligan bien congresista muchísimas gracias por esa conversación esta mañana no agradecerles a ustedes y definitivamente hay que reconocer uno de los pocos medios en el Perú que toca este tema de poblaciones vulnerables puntualmente las personas con discapacidad que necesitamos más de un millón y medio de personas sacar de sus cuarteles de sus domicilios que están encerrados acuartelados hacia la sociedad porque un mundo de incluidos y excluidos no es de cristianos ni de humanos que están encerrados